La cooperativa Cervicops realizó la elección de los nuevos integrantes de sus cuerpos directivos para la vigencia 2019-2021. Un balance satisfactorio fue el entregado por la cooperativa Cervicops durante la Asamblea General de Asociados realizado el pasado domingo 17 de marzo. Es la asamblea en los años que tiene Cervicops más nutrida porque estuvimos 96 personas, 96 asociados y para mí es una asamblea con un balance muy, muy positivo. Se dio un balance acerca de la parte económica donde hubo excedentes, unos excedentes que como ustedes saben somos una entidad sin ánimo de lucro, entonces se vuelven a invertir en la misma cooperativa para el beneficio de los sonzoneños. Dentro de los temas abordados durante esta asamblea estuvo el relacionado con el proceso de actualización que actualmente se adelanta en el sistema de televisión comunitaria. Pues ya llevamos más o menos el 40, calculo yo casi el 40% de renovación de redes, algo que no se hacía, pues no nunca, porque siempre se hacía como a retacitos y a pedacitos y ya hoy lo estamos haciendo completamente. La idea es ofrecer el servicio de internet, pues posiblemente va a haber muchos paquetes para que sea acorde a cada una de las necesidades de las personas que necesitan este servicio. Y la ventaja es que vamos a quedar con una red muy fortalecida, con unos canales digitales, con una cantidad de beneficios y ya la otra parte, pues la idea es bregar, acelerar este proceso para que hacer un cubrimiento total de sonzone. La inversión es muy alta y por eso es difícil, tenemos que mirar a ver cómo vamos a hacer para hacer ese cubrimiento lo más rápido posible, pero yo creo que la parte más álgida ya pasó. Otro de los temas fue acerca del mejoramiento del mismo supermercado de Radio Sonzón, cómo hacer para que tanto el supermercado como Radio Sonzón se proyecte más y podamos tener una mejor rentabilidad. Y con respecto al supermercado, de que la gente ha sido fiel, de que tenemos nuevos clientes y eso es una parte también muy satisfactoria porque se ve la calidad de los productos que ofrecemos. Uno de los objetivos principales de esta asamblea fue el nombramiento de los nuevos integrantes de los cuerpos directivos de la cooperativa. Esta fue también de las asambleas más participativas. En cuanto al Consejo de Administración, estuvimos 18 postulados para elegir 10, entonces eso da una baraja amplia para que la democracia realmente exista. Con relación a la Junta de Vigilancia, se postularon 6 que eran los miembros a elegir. Yo diría que de las mejores asambleas fue ágil, fue muy productiva. Para la vigencia 2019-2021, el Consejo de Administración de la Cooperativa Servicops quedó conformado de la siguiente manera. Y en cuanto a la Junta de Vigilancia, los principales, los suplentes José Roberto López Osorio, María Fabiola Pérez Osorio y Luis Alfredo Ocampo Loaiza.